Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, hoy transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy, en primer lugar está con nosotros el investigador costarricense del Keto Institute, un think tank de Washington, Juan Carlos Hidalgo, bienvenido como siempre a esta casa Juan Carlos. Buenos días. Está también aquí María Luisa Rosel, la corresponsal de Radio Programas del Perú, bienvenida también. Gracias Juan Carlos. Y se encuentra a sí mismo Enrique Gómez Batista, el corresponsal del diario Globo de Brasil, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Va usted pronto a Londres a ver un partido de fútbol, hoy además juegan en la Liga de Campeones el Real Madrid contra el Paris Saint Germain en el Santiago Bernabéu y después será el partido de vuelta, pero usted como es hincha del Chelsea, el equipo inglés, o sea, va a ir a Manchester a ver un partido de fútbol. Voy primero a Londres a ver Chelsea-Barcelona, que es el martes, y ahí viajo a Manchester para ver el partido de liga entre Manchester y Chelsea, a Old Trafford. Contaba un chiste hace un minuto de un novio que llama a la novia, recordemos que juegan, repito, Real Madrid-Paris Saint Germain, hoy es Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín, ¿cómo es la cosa? Sí, entonces el novio llama a la novia un mes antes y le dice, mi amor, estoy pensando para el Día de San Valentín algo, ¿a vos te gusta Madrid? Y la novia, uy, sí, ¿y te gusta París? Uy, todavía más. Bueno, vení a mi casa a ver París Saint Germain. María Líos de Rosel, acaba de estar usted a propósito del Día de San Valentín. Hay un artículo de hace tres días en el Día de Washington Post sobre las rosas colombianas. En los alrededores del aeropuerto de Bogotá, de la capital, hay cultivos de rosas. Y además el post ha contado cómo Colombia se ha convertido en el mayor exportador de rosas a Estados Unidos. En este país hay 320 millones de habitantes y per cápita cada uno de ellos compra 12 rosas colombianas al año. Estamos hablando de millones de rosas. O sea, si incluso en las tres semanas anteriores al día de hoy han despegado de la capital de Bogotá a Miami 30 jets diarios, cada uno de ellos con un millón de rosas. Y usted acaba de estar en Bogotá y dice que le llamó la atención la ciudad. Bogotá es una ciudad caótica, pero no es aburrida. Yo crecí en Bogotá. ¿Por qué le gusta tanto Bogotá? ¿Por qué le gustó tanto? Por todo. Yo creo que Bogotá es una ciudad interesante, grande, caótica, con un tráfico inmenso, como tú bien decías. Pero es una ciudad muy rica y Colombia es un país muy rico. Es un país de muchos contrastes, como muchos de los países nuestros en América Latina. Pero está pasando por un momento político muy interesante. Entonces ir a Colombia y ver en el lugar la crispación que hay entre los colombianos por el tema político. Vienen las elecciones parlamentarias en marzo, vienen elecciones presidenciales. Pero además del tema político también, Colombia es un país muy rico culturalmente. Hay un boom muy grande de librerías, de restaurantes. Hay una actividad cultural muy rica, muy favorable. La verdad es que yo quedé muy impresionada con Bogotá, con su ciudad. Bueno, qué bien. A propósito del Perú de su país, quería empezar pidiéndole usted una opinión sobre este tema y por supuesto consultar a nuestros otros dos invitados. Y tiene que ver con Venezuela, se relaciona el asunto con Venezuela. Hay elecciones en Venezuela presidenciales el 22 de abril, en las elecciones que anunció Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, recientemente. La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce esas elecciones, dice que están mal convocadas. Han sido ilegalizados algunos partidos políticos de cara a estos comicios, entre ellos el partido político de Leopoldo López y los partidos políticos de otros líderes de la oposición venezolana. Bueno, pues hay cumbre de las Américas el 13 y el 14 de abril en el Perú. Bueno, ayer hubo reunión de los cancilleres del Grupo de Lima. En el Grupo de Lima forman parte de las siguientes naciones. Argentina, Brasil y Canadá, y también Chile y Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. En esa reunión habló la ministra peruana Cayetana Aljovin, la ministra de Relaciones Exteriores, y dijo lo siguiente. Dijo que en primer término había que recordar un documento de los países del hemisferio que dice lo siguiente. Cualquier alteración o ruptura del orden democrático de un Estado constituye un obstáculo para su participación en la cumbre de las Américas. Pero agregó lo siguiente. Sobre esta base, y dada la actual situación de Venezuela, el Perú ha decidido expresar con respecto a la invitación del presidente Nicolás Maduro que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Esto recuerda un poco en aquel año 2002 cuando Vicente Fox, el presidente mexicano, había invitado a Fidel Castro, el líder cubano, a esa cumbre iba a ir en México George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, y se filtró una llamada telefónica en la que Fox para que Castro no viera a Bush y le dijo no te preocupes, puedes pasar por aquí, cenamos y te vas para que no encontrara el señor Castro al señor Bush. Aquí la pregunta es, ¿tendrá algún efecto en el régimen venezolano en lo que pasa con Venezuela este anuncio de Cayetana Aljovin? Yo creo que es muy importante la respuesta de los 14 países del grupo de Lima apoyada obviamente por el gobierno peruano que ha sido gestor de decirle a Maduro que no es bienvenido al Perú para esta cumbre de las Américas porque es la primera reacción más importante de los países de la región para aislar al régimen de Nicolás Maduro. Esta respuesta ocurre un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su tercer informe sobre la situación de Venezuela, la situación política, los derechos humanos, la crisis humanitaria que vive ese país. Entonces no es una coincidencia que el gobierno peruano, apoyado por estos países del grupo de Lima que tú has mencionado, haciendo eco de la resolución de Quebec del 2001 donde se señala que si hay una alteración del orden democrático en un país ese país no puede participar de una cumbre de las Américas como es el caso de Venezuela sea una coincidencia. Hay realmente, yo creo, por primera vez me atrevería a decir que hay una estrategia coordinada de los países de la región por aislar, por hacer mucha más presión internacional. Muchos dicen, bueno, pero una declaración, una presión internacional, ¿qué hace realmente en la vida diaria de los venezolanos que están padeciendo una crisis que no tiene nombre, no tiene descripción como lo relató la Comisión Interamericana esta semana? Yo creo que sí es importante porque hay una presión mucho más fuerte para decirle a Nicolás Maduro, no eres un interlocutor válido, no te puedes entrar en la mesa con nosotros a conversar como uno más, como un presidente más. El proceso de elecciones que tú quieres adelantar carece de legitimidad por las condiciones en las que se quiere dar. El órgano electoral que hay en tu país no es un órgano electoral que tiene garantías para un proceso electoral transparente. Entonces yo creo que decirle directamente al presidente, no eres bienvenido a una cumbre de las Américas, sí sienta un precedente muy importante. Y además yo creo que hay una presión muy grande también para que en algún momento él se vea obligado a recibir observadores internacionales. La Comisión Interamericana en su pronunciamiento del día antes de ayer pide al gobierno venezolano que le permita visitar in situ la frontera colombo-venezolana para ver en qué situación está realmente la crisis humanitaria. Obviamente Venezuela no va a permitir esa visita y le ha pedido también al gobierno de Colombia para que haga lo mismo y probablemente Colombia va a aceptar esa visita. Entonces yo creo que esta estrategia está muy bien montada para aislar mucho más al régimen de Maduro y para que se dé cuenta que no es un interlocutor válido en este proceso que tiene Colombia ya varios años. ¿Influirá, Enrique Comal Batista, ese anuncio de la postura de la canciller peruana en la conducta de Maduro como presidente de Venezuela? Bueno, yo no sé si va a afectar directamente a Maduro en el primer momento, pero es un salón importante y principalmente sirve de fuerza para la oposición que todavía está un poco, está muy complicada en Venezuela. Entonces creo que sí es un salón importante y concordo con que esto puede ser un salón de primera vez tener una coordinación entre los países de la región. Hemos visto que lunes hubo este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este genio del Grupo de Lima. Lunes, en medio del carnaval de Brasil, el presidente Michel Temer se fue a Joraima, el estado vecino de Venezuela, para ver la situación de los 40 mil venezolanos que están entrando en Brasil, o sea, muy menos que los 700 mil en Colombia, pero por la primera vez hemos visto esto. Y es importante porque en este informe, incluso, una cosa me llamó la atención, que Edson Lanza, el relator para temas de libertad de expresión, ha dicho que desde fines de noviembre, cuando se pasó a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, pasó una ley contra el odio, que prácticamente impide que cualquier persona pueda tener opiniones, ha dicho una frase que me marcó muy fuerte, que hoy todos los venezolanos están en libertad condicional. O sea, el riesgo es tan grande que todos en el cárcel, que no se puede permitir a un país, primero, que un país se viva en esas condiciones, y además, que tengan elecciones en esas condiciones. Entonces, es importante, sí, creo que tienes que aislar. Y ahora quiero ver cómo serán los próximos pasos, cómo los países que todavía siguen próximos al régimen de Maduro, como Bolivia, como Ecuador, un poco menos ahora, y los países del Caribe, van a reaccionar a esto. Esto sí será muy interesante para intentar medir cuánto es el apoyo que Maduro todavía tiene en la región, que nunca, con ese apoyo, nunca consiguió, por ejemplo, la OEA, aprobar medidas más fuertes contra el régimen de Caracas. A propósito de los venezolanos que están saliendo de su país ayer, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, pidió ayuda internacional para tratar de enfrentar la crisis por la llegada masiva de gente que ha salido de Venezuela. Se habla de 600 mil personas, hay en Colombia otras estadísticas, hay estadísticas extraoficiales que dicen que puede haber un millón de personas. Ha habido videos donde quedan cuenta de 35 mil venezolanos entrando diariamente a Colombia. Eso por un lado. Pero por otro lado, el grupo de Lima también le pidió a Maduro que cambiara la fecha de las elecciones. ¿Todo esto influirá en el curso del gobierno venezolano? Se le cierra el cerco. O sea, tampoco podemos esperar que una medida por sí misma vaya a cambiar la actitud del régimen en Caracas, pero ciertamente se van acumulando. Y la fe es que eventualmente la presión llegue a ser tal que efectivamente, no es que cambie la actitud de Maduro, no es que de repente Maduro va a descubrir las bondades de la democracia, pero sí que hay un cambio de régimen. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace tres años los países de América Latina amenazaban con boicotear la cumbre de las Américas si no se invitaba a Raúl Castro y a Cuba. Querían invitar a una dictadura comunista, estalinista, a una cumbre que se supone que es una cumbre de gobiernos democráticamente electos. Hoy vemos que tres años después, más bien los tiempos han cambiado, y es los gobiernos de la región diciéndole a otro país, ya no a Cuba, diciéndole a otro país, usted no es bienvenido porque usted ha destruido la democracia de su país y usted básicamente se ha convertido en un dictador, porque eso es lo que está enviando, el mensaje que está enviando el Grupo de Lima a Maduro, usted es un dictador. Ahora bien, esto tiene repercusiones más allá de la simple no invitación, de la descortesía, si se quiere decir, de decirle usted no venga acá. Porque también recordemos que Venezuela está en serios aprietos financieros, necesita plata, necesita que acreedores internacionales le reestructuren deudas o que le presten más dineros, y si empieza a consolidarse esta imagen de que la comunidad internacional no reconoce como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, esto va a ser más difícil que acreedores le presten plata o reestructuren deudas con Venezuela. ¿Por qué? Porque estos acreedores corren el riesgo en un futuro, una vez salido Maduro al poder, de que un nuevo gobierno democrático llegue al poder en Venezuela y diga, ¿saben qué? Ustedes negociaron con un gobierno que la comunidad internacional no reconocía como legítimo y por lo tanto el pueblo venezolano nosotros no nos vemos obligados a cumplir con esas deudas. Es el concepto que se llama legalmente deudas odiosas, las deudas contraídas por un régimen no democrático, por un régimen dictatorial que no es reconocido por la comunidad internacional, no deben entonces ser respetadas o cumplidas por un gobierno sucesorio democráticamente electo. En cuanto a Colombia, bueno, Colombia en su momento exportó muchos refugiados, yo creo que ahora... Ahora hubo 5 millones de colombianos que fueron a vivir a Venezuela, justamente Colombia está tratando de abrirles la puerta a los venezolanos, muchos de ellos, los que están llegando son hijos de colombianos o hermanos de Colombia. Ahora es el momento de pagarle el favor que en su momento Venezuela hizo, y sí, es una crisis humanitaria, entonces se ha hablado mucho de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, lo que entonces el gobierno venezolano no lo permite, lo que entonces debería hablarse es cómo canalizar esta ayuda a través de Colombia, pero eso sí que Colombia no ponga restricciones migratorias a los venezolanos, que les permita venir y que les permita entonces escapar de esta situación tan dantesca que están viviendo en su país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Juan Carlos, hay problemas en un país próximo al suyo, en Guatemala, en Centroamérica, y esos problemas están vinculados también a Oxfam, la famosa ONG británica, que además está involucrada en una noticia que ha generado una reacción muy fuerte en el mundo y tiene que ver con que cuando se produjo el terremoto en Haití, funcionarios de Oxfam contrataron prostitutas en aquellos días y lo llevaron a cabo una gran cantidad de fiestas. Eso desembocó en la renuncia hace pocos días de una directora de junta de Oxfam, la señora Penny Lawrence. Ha habido varias críticas a Oxfam porque han dicho si los directivos sabían de eso hace mucho tiempo, ¿por qué nunca lo contaron? Eso fue hace siete años, casi ocho años, ¿por qué esperaron a que el periódico The Times de Londres revelara todo el asunto? ¿Por qué no lo dijeron? Bueno, pues, ¿qué tiene que ver Guatemala en todo esto? Que el presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, ha sido arrestado en su país, en Guatemala, porque él era ministro de Álvaro Colón, quien fue presidente del año 2008-2012, que fue capturado ayer por un escándalo de corrupción del caso del Transurbano. El Transurbano es una red de autobuses que funciona en Ciudad de Guatemala, que se instaló en aquella época, incluso fueron puestos en circulación 300 autobuses, de manera que ya hay bastante dinero de por medio. No hay acusaciones directas en este momento contra Juan Alberto Fuentes Knight, lo que hay es una sospecha y por esa razón ha sido arrestado. Dice el líder de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo que está apoyado por las Naciones Unidas, y el hombre que en la cabeza es Iván Velázquez, un exmagistrado colombiano que además llevó a prisión al también presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que el señor Fuentes Knight gestionó el desembolso de 35 millones de dólares y firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño o ardid que estaba ejecutando. La pregunta es, con esto más lo que ha ocurrido con Oxfam el viernes de la semana pasada, queda muy golpeada esta ONG, porque es verdad que esta captura no tiene nada que ver con la gestión del señor Fuentes Knight en Oxfam, pero sí en lo del Transurbano. Sin embargo, suena bastante extraño el asunto, y de todas maneras el hecho de que esté vinculado a Oxfam puede perjudicar a esa ONG. Pues claro, recordemos que Oxfam es una organización que recibe fondos gubernamentales, entonces no es que sus dineros provienen de contribuyentes, sino también del taxpayer, el contribuyente británico principalmente, que es el que le da más recursos. Entonces, Quique, dinero del contribuyente británico se utilizó para pagar prostitutas en Haití, no fueron cualquier tipo de empleados de bajo nivel de Oxfam los que encubrieron a este tipo de comportamientos, sino que fueron altos funcionarios de Oxfam. Luego se enteraron dentro de la organización y encubrieron este escándalo por muchos años hasta que el Times de Londres lo publicó. Así que es un golpe bastante fuerte para una organización que aparte de eso siempre se ha cubierto con aire de superioridad moral, ¿verdad? Siempre Oxfam emite estos reportes sobre la desigualdad en el mundo y que los cinco billonarios más ricos del planeta tienen más dinero que el 90% de la población, que aparte de eso técnicamente es un sinsentido absoluto, pero de eso podemos hablar otro día. Pero efectivamente esto va a golpear mucho, ya hay presiones dentro del gobierno británico para retirarle el dinero a Oxfam y yo creo que va a ser un golpe muy difícil para esa organización de la cual levantarse. Sobre Guatemala en sí, nuevamente destacar el papel de la CIGI. Yo sé que la derecha en Guatemala siempre ha visto a la CIGI con cierta suspicacia, siempre ha dicho que es una conspiración izquierdista, más cuando se tumbaron a Otto Pérez Molino, presidente de derecha, siempre ha visto a la CIGI como una conspiración izquierdista para destruir a la derecha y a los empresarios en Guatemala, pero vemos que Álvaro Colón fue el primer presidente de centroizquierda de Guatemala en muchísimos años y entonces vemos que están yendo también contra la corrupción que ocurrió en ese gobierno al punto de arrestar a ese presidente. Es más, antes de hoy yo nunca había oído sobre temas de corrupción que implicaran directamente a Coloma. Así que yo creo que la CIGI está haciendo un papel magnífico en uno de los países más complicados de América Latina, un país en donde la corrupción llega a tal nivel que tuvieron que tercerizar básicamente su sistema de justicia a la CIGI. Enrique Gómez Batista. Bueno, eso me llama la atención también, no solamente por causa de corrupción, que hemos visto, pensamos que estas organizaciones tienen esa oportunidad moral que podría ayudar de verdad a los pueblos que necesitan, pero hemos visto que no es bien así, o sea, hay problemas morales como vemos aquí o mucho en Latinoamérica también en estas organizaciones. Pero me llama un poco la atención un texto que salió publicado en mi periódico Globo, dos problemas de denuncias de abusos sexuales en estas organizaciones. Oxfam, por ejemplo, tiene 71 denuncias en el pasado año, Save the Children otras 30 y pico, o sea, hemos visto también un poco eso, o sea, este movimiento de Me Too que fue muy fuerte acá en Estados Unidos y que empezó con una denuncia y que eso crece, creo que puede ser importante también en ese sector, un sector que a pesar de esta imagen tan noble, no está hecho por manos de guerra, o sea, tenemos que tener control más fuerte sobre estas organizaciones y ver cómo a veces hace más mal que bien a estos países que ayudan, ¿no? 71 denuncias, dice Globo. María Luisa Rosel. Sí, yo creo que además, obviamente, de la erosión que causa en la credibilidad de la función y el rol que tiene Oxfam, yo creo que hay que recordar que la detención del ex ministro de Finanzas de Guatemala se da en un contexto en un país donde hay más de 300 personas que han ocupado cargos públicos que están siendo investigadas o que tienen procesos judiciales abiertos. Y yo he recordado un poco las palabras de la ex magistrada de la Corte guatemalteca, Claudia Escobar, que estuvo aquí en Estados Unidos, en Washington, en junio pasado y recibió un premio, precisamente. Ella es la jueza que denunció a Otto Pérez Molina y a otros funcionarios de corrupción y ya tuvo que grabar sus conversaciones con funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina que la estaban sobornando, intentaban comprarle su voluntad y ella rechazó, por supuesto, ese soborno. Ella no está ahora aquí en Estados Unidos, recibió un premio, tiene una protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Ella en una entrevista que le hice recordaba un poco el escenario en el que está Guatemala, que describió muy bien Juan Carlos, y es un escenario donde la justicia requiere una instancia supranacional, como es la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, que fue creada en el 2006, para que pueda tutelar y velar por casos de corrupción porque su administración de justicia no es capaz, por corrupción, porque está intimidada, porque está un poco al servicio de los presidentes. No solamente Otto Pérez Molina, el actual presidente Jimmy Morales también está siendo investigado y es el que ha tratado de sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad fuera del territorio guatemanteco. Entonces, estas investigaciones de corrupción se dan en un contexto en donde los sistemas judiciales guatemantecos son vulnerables, son básicamente débiles de administrar justicia y necesitan una instancia fuera de fuera que venga y que colabore y que pueda ayudar. Es un caso, yo creo que refleja un poco el caso de otros países en América Latina que tienen problemas de jurisdicción y de hacer cumplir sus leyes y de tener un poco de limpieza en su sistema judicial por las mismas razones. Otro país donde ha habido corrupción y violencia, además en los últimos tiempos en América Latina, en Sudamérica, es Brasil. Y precisamente su periódico tiene varios artículos sobre lo que ha pasado en este último Carnaval de Río, la famosísima fiesta del Carnaval de Río. Hay más o menos 3.000 personas que salen en el desfile a protagonizar el desfile en el Carnaval. Pero resulta que estos personajes ahora están encarnando o han hecho mucha alusión precisamente a la violencia que se vive en el territorio brasileño y a la corrupción. Ha habido, hay muchos políticos brasileños por el escándalo de Petrobras, por el escándalo de Odebrecht en prisión. La anterior presidenta Dilma Rousseff fue destituida por haber maquillado las cuentas públicas. El propio presidente Michel Temer, el actual contra él, también hay denuncias de corrupción y contra muchos ministros. ¿Qué es lo que ha pasado en estos desfiles? ¿Es una especie de dosis de realismo y de ironía y de humor de parte de la población cuando se llevan a cabo este tipo de concentraciones públicas? Sí, creo que, bueno, esto es casi un grito de ayuda porque la situación está tan grave en Brasil que no hay como hacer fiestas, conmemorar y no olvidar de los problemas de Brasil. Solamente para el país son 3.000 personas por escuela de samba, son por la noche 6 o 7, o sea, mucha gente, además de todas las fiestas populares que hay por toda la ciudad. Y sí, por la primera vez en muchos años el tema social fue dominante. Hubo muchas críticas a los políticos, muchos gritos de fuera Temer, fuera el alcaide, o sea, la población, las personas están muy enfadadas con los políticos, están muy críticos en momentos, por ejemplo, de elecciones nacionales, como lo vamos a tener en octubre. En una de las escuelas fue muy famosa por poner una imagen de Temer como un vampiro, o sea, algo muy emblemático. ¿Cuál es la popularidad de Temer? Ahora dobló, está en 6%. Ah, dobló. Era 3%. Entre los jóvenes estuvo en 0%. Sí, continuó en 0%. Bueno, ahí si nos idola también sigue en 0%. Sí, ya está más alto que la inflación. Sí, más alto que la inflación. Bueno, entonces. Y bueno, esto es muy, muy, muy importante porque hemos visto por muchos años el carnaval solamente con la fiesta, viviendo el buen momento de Brasil. Ahora vemos que está volviendo un poco lo que vivía en los años de la dictadura, cuando era una forma de expresión popular también. O sea, de mostrar eso y intentar hablar con el pueblo y concientizar. O sea, los desfiles de Bella Flor, por ejemplo, una escuela que fue muchas veces campeona, se trató como escenas de secuestro, de asaltos, de tiros. Esto chocó un poco a la población, pero es importante para mostrar la realidad. Y al mismo tiempo en que eso pasaba en el Zambódromo, la calle especial hecha para estos desfiles, muchos problemas de tiros, de asaltos, de, llamamos de ajastón, como grupos grandes de criminales, y van y asaltan a todos, todo lo que está en su frente. Se pasó en Río durante el carnaval. Nunca hemos visto eso. En general, estos periodos de grandes fiestas, como el Carnaval, como el Año Nuevo, había una tregua entre el crimen y la ciudad, porque era un momento de fiesta. Todos ganaban mucho también, ¿no? Vamos a combinar. Y ahora no. Hemos visto que esto muestra un poco la falencia de los servicios públicos en Brasil, y en especial en Río, el estado donde más se está involucrado con la corrupción. Bueno, ¿te acuerdas? Que todos los gobernadores y todos los presidentes de la legislativa local, desde el 95, están en cárcel. ¿Todos los del estado de Río? Es gobernadores y todos los presidentes del poder legislativo. O sea, es muy sintomático. Río, después de los juegos olímpicos, está falido. Los policías no reciben el sueldo en día. O sea, la situación caótica que vive Brasil hoy está más fuerte en Río. Juan Carlos Hidalgo. Sí, no, es interesante que dos años después del esplendor de los Juegos Olímpicos y haber estado en la mira, no solo del país, sino del mundo, Río ahora está experimentando, se puede decir que uno de sus momentos más lúgubres. Alto crimen, corrupción, la ciudad está básicamente quebrada, ha tenido que pedir ayuda federal. Y la pregunta es cómo va a ser para salir de ahí. En su momento, antes de los Juegos Olímpicos, se pensaba que Río podría entonces estar pasando por una coyuntura que finalmente iba a revivir a esa ciudad que sufrió mucho después de que el gobierno federal cambió su capital de Río a Brasilia. Nunca se ha podido recuperar Río de ese golpe. Más o menos, porque en los últimos años hemos visto el crecimiento del sector de petróleo, todo el petróleo está concentrado en Río, era una oportunidad. El presal, cuando se descubrieron los yacimientos presal, se pensó que eso iba a ser el relanzamiento de Río nuevamente como la ciudad de antaño. Fue el relanzamiento para algunos políticos que sí, sí, que hicieron mucho con esto. Es muy interesante ver cómo una expresión popular, como es el carnaval de Río de Janeiro, ha ido evolucionando a través de los años, traída por los españoles, por los portugueses a Brasil, y ahora se recoge el espíritu popular, pero para hacer una denuncia política, básicamente. Cómo se transforma una expresión cultural en un ambiente o en un tema de denuncia política, por las razones que describían muy bien mis compañeros. Bueno, ya hay elecciones en Brasil en el segundo semestre de este año, y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿quién va a ganar? Bueno, primero usted va a saber quién va a competir, ¿no? Todavía eso no está muy claro. Hemos visto, por ejemplo, los problemas judiciales del presidente Lula, que no va a poder competir, pero va a insistir al máximo con su candidatura, incluso para poder mantener unido su partido y para intentar transferir votos para quien pueda substituirlo. Pero hoy, por ejemplo, se espera para hoy o para los próximos días después del carnaval, la decisión de si Luciano Huck, un presentador de tele muy popular en Brasil, va a competir o no. Él está más de un año intentando envolver en política, creó un grupo de apoyo a jóvenes que no son políticos para que se involucren en los temas electorales. O sea, el expresidente Fernando Henrique ha dicho muchos elogios a él, dice que es un hombre bueno, que tiene buenas ideas para Brasil, incluso en contra de su propio candidato, que su partido tiene un candidato, es actual gobernador de San Pablo. O sea, hemos visto que hay movimientos muy grandes y el cenario está muy, muy complicado, porque si Lula no participa de las elecciones como se espera, él tiene hoy 35% de los votos. ¿Para dónde van estos votos? ¿Para la izquierda? ¿Para el centro? ¿O no van a votar? ¿O pueden migrar para la derecha muy raivosa de Bolsonaro? Algunas encuestas apuntan eso, que Bolsonaro con su discurso contra la violencia, contra la fuerza, y este es un tema tan fuerte hoy en Brasil, la cuestión de violencia, puede obtener parte de los votos que irían para Lula. Eso está en un escenario completamente abierto. Los candidatos tienen que decidirse en abril si van a algún partido o no. Entonces, hasta abril el escenario estará muy, muy... ¿Las elecciones qué día son? Son el 6 de octubre. 6 de octubre, la primera vuelta. ¿Qué combinación? Uno se pregunta, ¿qué es el factor que va a llevar a los brasileños más a las urnas? ¿Va a ser la violencia? ¿Va a ser la corrupción? ¿O va a ser la mala situación económica? O sea, cualquiera de los tres, uno diría que sería un issue, un tema de campaña por sí solo, pero en Brasil tenemos esta combinación. Entonces, ¿qué es lo que va a ser que más la gente lleve? ¿Va a ser decantarse por el tema de la violencia? Como dice, entonces, si fuera violencia, Bolsonaro sería el favorito, pero si es el tema de la corrupción, probablemente entonces tendría que ser alguien que no sea un político. Exactamente. El que se beneficiaría de eso. Y si es algo económico, probablemente tiene que ser alguien que tiene ya experiencia. Sería Lula, porque con Lula fue cuando Brasil vivió el gran crecimiento, todo eso, el sueño de Brasil grande, todo eso pasó con Lula. Entonces, es verdad, cómo van a tratar este tema, será muy, muy importante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Juan Carlos, hay noticia de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, un hombre de 68 años, 12 de los cuales ha sido jefe del gobierno israelí. La policía lleva varios años investigándolo, dos años investigándolo, lo ha interrogado en seis ocasiones, todo como consecuencia de unas denuncias, según las cuales el señor Netanyahu ha tenido conversaciones con un hombre llamado Arnon Noni Moses, que es el dueño del Israel Yediot Aranot, un periódico israelí. Según estas denuncias y según estas conversaciones, el señor Netanyahu, a cambio de que la cobertura, el cubrimiento informativo de este periódico le fuera favorable, pues le había prometido algunos beneficios económicos y financieros al señor Moses. Justamente el diario Haaretz, un periódico muy importante, muy prestigioso en Israel, ha contado qué es lo que hay detrás de todo esto. Bueno, en conclusión, la policía le ha recomendado a la fiscalía que acuse, que impute al señor, haga una imputación contra el señor Netanyahu por este tipo, por delitos, delitos que tienen que ver con cohecho, exactamente. El fiscal general, Avichai Mandelblit, tiene que llevar adelante esta investigación y además tomar una determinación. Netanyahu ha dicho que todo esto es sin sentido, que por supuesto todo es falso, pero el partido de Netanyahu, que es el partido de la derecha, está apoyando al primer ministro. ¿En qué va a parar esto? Sí, Netanyahu ha sido muy investigado a lo largo de los años y ha enfrentado múltiples cuestionamientos sobre su probidad. Yo creo que este es el que más lo ha afectado, incluso su ex jefe de gabinete también ha supuestamente acordado testificar en contra de él. Tres cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la robustez de la democracia israelí. Muchas veces se critica a Israel por su trato a los palestinos, con buena causa muchas veces, pero esto demuestra una democracia vibrante en el Medio Oriente, donde la policía investiga activamente al primer ministro, lo acusa de haber cometido crímenes. Le pide al fiscal que lo acuse. Hay cortes independientes que van a ver este caso. Ya hay precedentes. Uno de los predecesores de Netanyahu, el ex primer ministro Omer, pasó un tiempo en la cárcel también por corrupción. Un expresidente también israelí ha pasado en la cárcel también por corrupción. Así que tenemos una democracia donde los pesos y contrapesos son muy evidentes y eso hay que celebrarlo. Segundo, es inusual de que en un país democrático la policía anuncie abiertamente de que recomienda la imputación de una persona que está siendo investigada. Usualmente las evidencias se pasan a la fiscalía y la fiscalía es la que decide anunciar si se investiga o no. No, estaba leyendo que el 60% de las veces que la policía en Israel recomienda abrir una causa contra una persona, no ocurre eso. La fiscalía decide no hacerlo. Entonces, la estadística por lo menos favorece al primer ministro Netanyahu. En ese sentido, habrá que ver qué decisión finalmente tome el fiscal que fue miembro de gabinete de Netanyahu en uno de sus gobiernos. Y tercero, es el tema de qué pasaría si se fuera Netanyahu. Yo sé que Netanyahu se ha convertido en una figura de odio alrededor del mundo por el hecho de que ha saboteado el proceso de paz, ha saboteado la posibilidad de una solución de dos estados entre Palestina e Israel. Pero cuidado con lo que uno puede desear, porque más bien, dada la composición de la política israelí y la gente que está detrás de Netanyahu esperando tomar la silla de primer ministro, es posible que tengamos más bien un primer ministro moderado comparado con las alternativas, especialmente el ministro de Educación, Eftali Bennett, que es el líder de uno de los partidos que forma parte de la coalición israelí y que sus posiciones son mucho más radicales en cuanto al trato que deberían de recibir los palestinos. Él abiertamente habla de la anexión de la ribera occidental al crear un gran Israel. Así que cuidado con lo que mucha gente podría desear. Están deseando ver que Netanyahu se vaya, pero el que venga después de él podría ser todavía más transigente en materia de negociaciones con los palestinos. María Luisa Rosal. A mí lo que me llama la atención es que una vez más el partido de gobierno, el partido de la derecha, mantiene su fortaleza dentro de este sistema democrático y muestra que arropa, protege, está apoyando al primer ministro. Hasta ahora él es el hombre fuerte de Israel. Yo no creo que eso vaya a cambiar en los próximos meses, salvo que la fiscalía, como bien señala Juan Carlos, tome una decisión de efectivamente presentar los cargos en su contra. Y falta ver la reacción también de los israelitas dentro del país. Si eso cambia o eso varía, lo vamos a ver en los próximos meses. Pero hasta ahora el hecho que el partido del gobierno, el propio Ministerio de Justicia, la ministra se ha pronunciado a favor de que el presidente, el primer ministro se mantenga en el cargo y que no dimita y que no haya ningún cambio. Yo creo que hasta ahora él está protegido, como dije antes. No creo que eso vaya a variar, salvo que la opinión pública tenga una posición distinta y veamos un pronunciamiento en las calles o que haya una protesta o marcha. Pero eso no se ve ahora. Enrique. Aquí me interesa, me llama la atención a la reacción de Netanyahu. ¿Cómo pasó en otras veces en otras denuncias de corrupción? Tenemos que acordar, esa no es la primera. sale atacando. Ha dicho hoy, por ejemplo, que esa denuncia muy mala, no tiene consistencia, como un queso suizo lleno de huecos. Sí, un queso brilla. Sí, y él tiene un estilo que se parece mucho al estilo de Trump, ¿no? O sea, en estos momentos de crítica, reacciona con más fuerza, con más nervios. O sea, puede empeorar la situación contra los palestinos porque sabes que cuando estás muy aislado o muy en el córner, si habla muy fuerte contra los palestinos o contra otros grupos, ven apoyo, por lo menos en la parte muy de derecha del pueblo de Israel. O sea, entonces, lo que podemos ver ahora en este primer momento será una reacción más fuerte de él en contra al pueblo palestino y ahora contando el apoyo todo de Trump. O sea, son dos personas que se aman y tienen un estilo muy parecido y que pueden apoyarse mutuamente, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como en casi todos los programas informativos y de análisis del mundo hay un momento donde se habla del presidente Trump. Es difícil no hacerlo. Hoy el periódico de Washington Post, pero también está en la portada del New York Times y en todo, se refiere al caso nuevamente de Rob Porter. Rob Porter era el asesor del staff en la Casa Blanca, el hombre que le pasaba al presidente Trump todos los documentos todos los días. Dos exesposas de Porter han dicho que él las maltrató y esto ha salido a la luz pública y además, aparentemente, esta denuncia tiene contra las cuerdas a John Kelly, el jefe de gabinete, segundo jefe de gabinete del señor Donald Trump, un general retirado de los Marines, un general de los Marines del señor John Kelly. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que hay una contradicción entre lo que dice la Casa Blanca y lo que dice el FBI con respecto a los informes que tenía que rendir el FBI acerca del pasado del señor Porter. Ayer, Christopher Wray, el director del FBI en una audiencia en el Congreso aquí en Washington dijo que ellos habían hecho una investigación con respecto a Porter y que la investigación la habían cerrado el pasado mes de julio. Posteriormente, le pidieron más datos al FBI que los aportó. No se sabe cuál es la conclusión de ese informe. Realmente, eso no se sabe. Lo que ocurre es que la Casa Blanca lo que ha dicho es que en el momento en el que el señor Porter renunció en los últimos días y se desvinculó de la Casa Blanca, la investigación del FBI seguía abierta. Desde luego hay una clarísima contradicción, una clara divergencia entre lo que dice la Casa Blanca y lo que dice el FBI. Señala el post en un artículo que, repito, esto tiene contra las cuerdas a John Kelly. ¿Se va a caer el señor Kelly por esto? ¿Va a haber otro remesón en la Casa Blanca? Yo creo que la Casa Blanca otra vez está en una encrucijada porque su credibilidad se ve afectada, erosionada una vez más. Estamos a un año de que Michael Flynn fuera sacado de la Casa Blanca, el que era el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump por una posibilidad de vínculos con Rusia por no haber desclasificado sus conexiones personales o de trabajo con otros gobiernos. Y entre febrero del año pasado a la fecha han tenido que salir otros funcionarios, han tenido que renunciar otros funcionarios de la Casa Blanca. Es decir, los funcionarios de la Casa Blanca que trabajan a discreción del presidente saben que tienen los días contados. Lo que digan ahora puede ser desmentido por el propio presidente a través de un Twitter o a través de un mensaje. Las personas que trabajan dentro del Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca tienen el trabajo más difícil, más complejo porque hace unos días dijeron, bueno, en realidad sí se cometieron algunos errores en el manejo del tema del caso del señor Porter, no debimos decir esto. En realidad el señor Porter, bueno, dicen una cosa luego dicen otra. Ahora lo que estamos viendo es dos cosas. Una, hay una contradicción muy clara entre lo que el FBI concluye que es que sí entregamos información sobre los antecedentes que tenía el secretario Porter y sí les hicimos saber eso a la Casa Blanca y luego la Casa Blanca diciendo, bueno, en realidad se terminó la investigación pero en realidad la investigación estaba en curso todavía. Recibimos la información pero la investigación no se había cerrado. Y la segunda cosa es que hay ahora la siguiente pregunta que es cuántos otros funcionarios que están en la Casa Blanca en ese momento tienen acceso a información de documentos de inteligencia de primera mano y no tienen todavía un pase de seguridad lo que en Estados Unidos se llama un pase que les permite tener acceso precisamente a esos documentos. El señor Porter no tenía todavía ese pase, ese acceso o ese permiso y sin embargo tenía acceso, tenía un permiso temporal. La Casa Blanca dice que tenía un permiso temporal. Sin embargo, él tenía acceso a esos documentos. El vierno al presidente Jared Kushner no tiene un pase de seguridad para tener el acceso a esos documentos y sin embargo recibe documentos de inteligencia todos los días. Entonces, yo creo que hay una preocupación muy grande sobre quienes manejan estos documentos de inteligencia, el acceso que tienen, lo que pueden hacer después con esa información y por supuesto una erosión muy grave, muy grande y muy seria a la credibilidad de los funcionarios que sirven en esta administración en la Casa Blanca, en el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca que tienen que desdecirse y contradecirse una y mil veces. Un minuto, Juan Carlos, Vidalgo. Sí, aquí la pregunta es cuándo John Kelly supo de esta información y si en verdad la tapó o actuó de inmediato como él dice que hizo, que a los 40 minutos ya había echado a este señor Porter. Por el momento no tenemos evidencia incontrovertible de que John Kelly supiera de esta información desde hace meses. Ahora bien, sería una lástima que John Kelly se vaya porque ante propios extraños admitirían de que él ha puesto orden en esta Casa Blanca tan caótica y que ha sido un activo para no solo la administración Trump, sino para todo el funcionamiento del gobierno federal. Y el otro punto es que es complicado manejar este tipo de relaciones. Podemos ser muy duros con la administración Trump, pero ya hemos visto que NBC, Oxfam, todo un montón de organizaciones han tenido que lidiar con casos de estos y no lo han hecho de la mejor manera. Así que tampoco podemos, o sea, hay que criticar, pero tampoco podemos achacar esto como una actitud propia de una Casa Blanca caótica cuando vemos que es un problema organizacional generalizado. Enrique Gómez Batista. Bueno, si pudiera apostar, apostaría que Enrique L. no cae, no cae por eso. Puede caer por otros motivos, por problemas con Trump, pero en una Casa Blanca con tantos problemas, con tantos escándalos, eso es casi, bueno, casi difícil para el americano medio absorber estos puntos y incluso entra en este gran debate sobre el FBI que persigue al presidente, o sea, creo que esto no va a pasar, Trump no le gusta perder sus apoyadores. En pasado, sí, en otros gobiernos tal vez ese escándalo sería fatal para un jefe de gabinete, pero creo que no ahora Trump va a mantener con él, porque incluso este tipo de polémica de cierta manera, no sé si Trump tiene esta estrategia, pero es bueno para él, cuanto más problemas, cuanto más polémicas, menos se debate los problemas serios que envuelven directamente a Trump, o sea, esto es como una cortina de humo para toda la situación caótica de Casa Blanca. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Juan Carlos Hidalgo por haber estado en este programa. A María Luisa Rosel, muchas gracias y a André Cagomás Batista y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!